¿Te imaginas cómo hubiera sonado la canción Y cómo es él de José Luis Perales Si la hubiera cantado en náhuatl? Para los guampos, Rodrigo Cruz Hernández Tiene parte de terrazas Ni la chilea muiste yol Ni temo chilea Tiene kitesh machilti seca manali Chilpeo altis pocacin Amo ximamagui Trabueli kamo slayok Iak muwebeli Trabueli kamo slayok Iak muwebeli Uankat zaino Kanke ino ya mitzistoka Kanke guala Uant latiak ichi guake mainstoki zeli Sita tzintoki Iak muwebeli kamo slayok 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 Le chiste que ilito no chiste Bueno, guampos chanchos rubios, tenepas, acualtipanito hidalgo